Me llaman el Buena Vida porque vivo muy al pelo Me puse a vivir del clima y estoy como en el cielo Pero yo quiero contarles como es mi alimentación Y el modito de vestir me pongan pues mucha atención Yo me tomo el desayuno cuarenta huevos de avión Con riñón de zumbambito y arepas de ventarrón Después cocino un zapato y hago caldo pa' almorzar Tomo sopa de colillas cuando me voy a acostar Para taparme la nalga no me pongo pantalones Me la tapo con el pelo que lo tengo a los talones Y por delante me tapo de una manera sencilla Con la barba que la tengo abajo de la rodilla La cama donde yo duermo es de primera también Tiene colchón de concreto porque duermo en un andén La cabeza eres un hierro lleno de tus hostiludos Y me sirve de cobija una nube de zancudos Para taparme la nalga no me pongo pantalones Me la tapo con el pelo que lo tengo a los talones Y por delante me tapo de una manera sencilla Con la barba que la tengo abajo de la rodilla Para taparme la nalga no me pongo pantalones Me la tapo con el pelo que lo tengo a los talones Y por delante me tapo de una manera sencilla Con la barba que la tengo abajo de la rodilla Para taparme la nalga no me pongo pantalones Me la tapo con el pelo que lo tengo a los talones Y por delante me tapo de una manera sencilla Con la barba que la tengo abajo de la rodilla